Bienvenidos a un Consejo Rápido de la Universidad Familiar de Pialo. En este video vamos a cubrir cómo configurar su teléfono celular para las notificaciones de Schoology. Utilice el menú desplegable en la parte superior derecha para acceder a las cuentas de usuario. Seleccione la opción Configuración. En la configuración, querrá navegar a la pestaña de Notificaciones. Seleccione la opción que dice Enviar notificaciones a su teléfono a través de un mensaje de texto. Se abrirá una caja para que rellene su número de teléfono, incluido el código diario. Seleccione el país del que proviene el número y el operador al que tiene el servicio de telefonía celular. Cuando haya terminado, seleccione Establecer móvil. Verá su número de teléfono móvil en el lado derecho de la pantalla y una nueva columna de opciones de notificación donde puede elegir qué notificaciones se enviarán a su teléfono. Para otras preguntas con respecto a Schoology, comuníquese con el servicio de ayuda del Centro de Participación y Tecnología Educativa del Distrito Escolar de Pialoc al 253-841-8600. En fin de期ër Hebdo, número 6, creo que nos permitió llegarán a realizar distinguimientos parenthesesis. Tras la más cominотри y que nos contó en hable Drive-3-9terrorizar. Seleccione小 Virginia, спокойnosis a 7-847-843-547-244-845-15banaania. Para ad ум magically,eednullo el único capítulo 5 ejemplo y en el caso del 7164-746-846-1-8 DOMISO, Gracias.